Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Problemas y situaciones de las que debes salir solo. David tenía razón. David, vamos con un extra para terminar el estudio. ¡Extra, extra! ¿Tienes memoria solo de tres letras? Problemas y situaciones... Ah, pero no se acuerda de mi nombre. Fácil. Sí, claro. Claro. Eso no. A mí me dice oño. Oño. Problemas y situaciones de las que debes salir solo el extra. Examen oral repentino. Ahí está. Examen oral repentino. No, no, no. No, no, no. Eso es tremendo. Y además, en el escrito uno por lo menos tiene una posibilidad de algo. De dudar, de pensarlo, de escribir alguna bestialidad. No, pero de pastelerar, porque la bestialidad, bro, la escribes solo, bro. ¡Ey! Ahora en el examen entonces me haces un guiño. El uno es este, el dos es este, el tres es este. Claro. Y en oral avisado también. Yo te miro al infinito y me decís, hace uno con los dedos, dos, pero repentino, solo. Le toca solo. Uy, Dios mío. No, 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 tremendo. Me dio escalofrío. Ya que entendimos este estudio, sigamos. Ya que entendimos. Intendímoslo, entendímoslo. Número cinco. Intendímoslo, entendímoslo. Ey, a mí me gusta decir así. Respétenme. Problemas en situaciones de las que debe salir solo. ¡Hola! ¡Hola! Bendito ya, ya, ya dijo cinco. Sí. Bendito, bendito. Sí, bendito. Está como tímido. Por favor. No lo escuché. Salir solo. De escapar del llamado y abordaje del vendedor de club vacacional en centro comercial, mientras el resto de compañeros de oficina se escurre entre los pasillos. No, no, no. Una piedra. ¿Cómo salió uno solo de eso? No, nada. El otro día casi caigo por ponerme de sapo a mirar un carro que tenían exponiendo ahí. Y yo, ay, mira tan bonito este carro. Y se me alcanzó a acercar la señora y me saludó. No, yo salí corriendo. Eso iba a decir. La única solución es cuando hagan una pausa, diciéndolo del regalo que uno se ganó, hay que salir corriendo. Joder, mire usted y miran para el bolso a sacar el ficho del... ¡Corra ahí! Yo tengo un sitio donde le preguntaron... Joder, joven. A mí me dijeron, ¿compro algo? Y yo con nada más de paquete y yo dije, no. ¡Ah, no! Entonces, ¿es vos sosquilijas? ¡Esa sapo! ¡Me lo rompé! ¡Conorrique! ¡Uy, Dios mío! Hay que salir solo de ese asunto. Problemas y situaciones de las que debe salir solo. ¡Hola! ¡Hola! Top número cuatro. Le pillaron media de ron entre el calzoncillo entrando al concierto. Eso... Eso... ¿Uno no puede decir que era el amigo? No, no, no. Y además, eso, fijo, fijo, los otros también llevan, entonces uno viene solo. Y si uno dice, uy, ¿quién me puso esto aquí? ¿No? ¡Ah! Sí, claro. ¿Entre el calzoncillo joven? No, no, no. ¡Uy, quién me puso esto acá! Cuando cae el voluntario que se metió a la media, el resto entran de una, para que no requisen al resto. Claro, claro. Eso es... Es como la mula. Claro, sí. Eso. Ese es el campanero. Sí. Eso, sí. Ya cayó ese punto. Este punto iba ligado al de la mula. Sí, sí. Cuando la mula cae, el resto tiene que ser el loco. Uy, ese hombre sale solo de eso. Es como la visión imposible cuando lo capturaban, pues, negaban la existencia de la gente. Uy. Eso, muy bien. Muy bien. Problemas y situaciones de las que debe salir solo. ¡Solo! ¡Solo! Número tres. Esta es muy importante. Bajar en enero los 10 kilos extra que va a ganar en diciembre. ¡No! Es un problema que tiene que asumir usted solo. ¡Solo! Mi objetivo es no subir. Pero, por ejemplo, en pareja es más fácil. Sí. Sí, claro. Sí. Sí. En pareja es más fácil. Pero mi objetivo es no subir en... Ah, y todo. En diciembre. En diciembre. Pero cuando dicen aquí, ahora ustedes que reparten comida... No, yo no voy a recibir nada. 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 Además, ¿qué? ¿El buñuelo con la natilla? Sí. A menos que sean los buñuelos de la mamá de Méndez que los hace con panela, de resto no va a recibir panela. Ya veremos. Ay, el buñuelo, la natilla, el tamal. Que va, los bajan en febrero, otoño. Va al gimnasio que pagó el año pasado y diga, hey, yo no vine, no me recibe. Claro, ahí ruega. Ahí ruega. Sobre todo en enero lo van a recibir así. Pero si ya pagó en enero pasado y no fue ninguna vez. Dos veces fue. Dos veces. Debería uno poder congelar eso. A ver, una compensación. Y hoy que hable bonito de Méndez y la mamá de Méndez, mínimo nadie le dice nada. Nadie. Problemas y situaciones de las que debe salir solo. Solo. ¿Cómo hablar más de tu panela? Claro. De esto hay que salir solo. A la pregunta, ¿y ustedes para cuándo, pues? Después de ocho años de noviazgo y en el matrimonio de la mejor amiga y con el yugo ganado. No. No. Solo. Terrible. Un extra antes de. No, corra, corra como en el señor mío. Sí, sí, corra. Corra. Extra, extra. Extra, extra. Los consejos más comunes son corra, corra, corra. Problemas y situaciones de las que debe salir solo. Uy, está así. Solo. Cuando llama a la mujer del amigo. La agarra, por ejemplo, sin avisar. A quemarropa. Ah, no, állate. Preguntando por él. Por él. ¿A quién le equivale? Porque él. Corra, escuelga. Claro, porque él dijo que estaban juntos sin avisar. Por Dios. ¿Qué hace uno? Uno siempre dice, sí, claro. Sí, él sí, 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 claro. Él estuvo aquí conmigo. Perdón, Toñito, la garra está con vos. Es que me dijo que sí van a ir para cine. Sí, 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 sí. Pero qué dice uno, sí o no. Uno tiene que decir que sí. Que sí, pero que está en el baño porque sí. Pero qué tal le estén haciendo como pregunta de comprobación. Ah, no, pues ese es el problema de desconfianza de ella. Al final hay que tirar la toalla y decir, no sé dónde está tu garra. Tú, tú, tú. No. Uy, qué raro es, Max. No, pero es que si llega a usar de coartada usted. Y porque se da la garra hay que dejarlo tirado. No, no, Max está equivocado. Hay que decir, aló, aló, aló. No, aló. Solo, aló, aló, aló. Aló. Número uno. Un momento yo te echo no es aló. Es no, no, no. Qué bueno. Listo ya. Problemas, situaciones de las que debe salir solo. Esta definitivamente toca solo. De la prueba positiva de colesterol alto. Ya, no hay nada. Ah, no, ahí sí. Nada que se toca salir. Solito le toca. Nada, nada, nada. Esa, por ejemplo, la del ejercicio, uno puede hacerlo acompañado en enero, pero la de esa prueba, no, nada. Sí, pero los kilos son suyos. O sea, los kilos son suyos. O sea, él le va a decir, venga, lo acompaño a tomar esto. Sí, pero esta, sí. Esta, el chicharrón. Que estuvieron ahí todos los que le ofrecieron a uno chicharrón y de todo, animándolo a hacer ejercicio, pero no. ¿Dónde están? Hay que mercar distinto ya. Pero son más queridos los que le ofrecen a uno chicharrón que es lo que le invitan a hacer ejercicio. No, mentira, los dos son queridos, pero es más rico el chicharrón. Más chévere, tal vez. Sí, pero te está matando lentamente eso. Uy, Max, qué reflexión. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.